¡Ahí está! ¡Vale viejo! ¡Qué rápido! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Venga dáselo a él! ¡No graba! ¡Tenme a ti! ¡Para eso que le has que te grabarán! ¡Para eso que le has que grabarán! ¡Érale! ¡Qué le ganas! ¡Ey! 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 ¡Bárrate a mí! ¡Bárrate! ¡Vale, carteros! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Felicidades! 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 ¡Ya salió el compagüero también! ¡Ya salió el compagüero! ¡Pedro, no nos halles Pedro! ¡Echale, échale! ¡Vamos por la corona! ¡Echale, échale colmillo! ¡Usa viejo, no se hagan chillando! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Qué bien, qué bien! ¡Echale, échale, échale! ¡Qué malasinhas olivas para ti! ¡Yo! ¡Yo! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡ zdeor! ¡Pedro! PEDRO! ¡Pedro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!